Pues bien, buenas señores, aquí estamos en otro episodio de AZ Jungla, traemos a Rengar, ¿vale? Como, bueno, como si no lo sabéis, este tipo de partida lo hago por tuit, ¿vale? Para que sepáis que lo suelo hacer en directo, y la gente ha solicitado, he dicho, que si querían Rengar AD o Rengar Tanque. Y bueno, han decidido, como era obvio, AD, ¿no? Porque es como más vistoso, ¿no? Ve cómo explota la gente, a la gente le divierte mucho. ¿Qué vamos a hacerle? Habrá que satisfacer, ¿no? Venga. Con Rengar tenemos dos opciones, que guapa está esta skin, tío, está increíble. Con Rengar tenemos varias opciones, podemos gankear rápida y eficazmente a nivel 3, ¿vale? O sea, lo hacemos en otro 3 y gankeamos, o podemos trijar de ala hasta nivel 6 y empezar a gankear con ulti. Estas son las dos opciones, ¿vale? Yo voy a ver un poco cómo pulsear la línea, y depende de cómo se pulseen, si se pulsean muchos, pues haremos una visita, porque podemos llevarnos, eh... podemos llevarnos la kit. Muy buena, Dredgeimer. Necesito ayuda en algo. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te preocupa? Cuéntanos. Vale, en segundos nos vamos a subir la W, por el tema de la cura. Tenemos un DC, ¿eh? Ojo a DC. Vamos a subir la W, por el tema de la cura. En cuanto tengamos la 3 de skin, vamos a recargar más rápido la cura. Y no nos costará tanto... O sea, no perderemos tanta vida, ¿vale? No sé ni qué cojones de tipo de pregunta es ese, ¿verdad? Así que no te voy a poder ayudar, lo siento mucho. Aquí tenemos que tener cuidado con el DC, ¿eh? Porque como venga, bueno, tenemos el atrapar, pero ahora sí hay que estar... Vale, no tiene azul. Vamos a ir a quitarse, ¿no? Es un poquito precipitado, pero creedme, si os digo, que merece la pena, ¿eh? Sí, sí, lo sé. Tranquilo, amigo. Por cierto, le podría haber lanzado un par de gilas al cangrecito, pero bueno. Puedo intentar, vale, tiene de prender. Si vamos con cuidado, puedo intentar un gankerito al amigo Yori. Vale, el Lee Sin está abajo, está en medio. Lo está pasando jodidamente mal, ¿eh? Vale. 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 Bueno, me ha matado yo. 5-1 van, tío. No paran de morir. Para ti. Esto... Esta partida va... Promete ser complicadita, ¿eh? Promete estar jodida. Eh, creo que voy a dejar temporalmente al de top. Creo que el sol va va a ir bastante bien. y voy a intentar centrarme en la línea de bot que ya ha muerto Leona dos veces y la otra uno y bueno, la diferencia en Farmer es demasiado grande mierda, se me ha caído no, yo no quiero tener hipo vale, me quedo todavía un poco para subir al level 6 así que si tenéis la vida entera no gastéis la W, vale, para curaros porque merece mucho más la pena meterle la Q y hacer más daño joder, me ha entrado hipo, tío, no me lo puedo creer level 6 de Trinda por cierto, va con con esas botas no me lo puedo creer no quiero tener hipo, tío puta mierda de agua solo busco a los más fuertes no se me quita, tío voy a aguantar la respiración un rato, eh incluso los monstruos pueden temer se me ha activado en un último segundo, tío ha muerto un aliado ha muerto un enemigo bien, 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 bien cada vez que tengamos 6 tenemos que gankear porque nos va a garantizar la la kit bueno, yo haría el pobre no van a parar no van a parar de gankearle, tío ¿me ha quitado el rojo? ¿a mí? no, no me ha quitado el rojo, tío el hijo de la gran puta bueno, me va a coger un zipote un zipote, vamos no, me va a reventar y no quiero vamos a esperar unos segundos que yo mismo tengo el item de junta que pesados son, tío se ponen a piquear como putos locos, tío va, tío ya no le voy a dejar más el azul a ese tío ya no le voy a dejar más el azul me cago en la puta, tío no le voy a dejar un puto guar encima, macho qué coraje, coño no, no, es que no lo va a coger, tío no lo va a coger más no lo va a coger más el azul, tío no lo va a coger porque no me sale ni de los cones vamos no hay manera de darle el azul pero qué puta mierda de flag pero escápate, coño ¿por qué coger le tiras ese flot de mierda? me escapa, tío me escapa de milagro estoy sudando y todo, tío voy a poner aire un poco tenemos ulti, ¿vale? vamos a cargar las 5 cargas aquí y vamos a ir a matar al de abajo qué suerte ha tenido el disin, tío puta suerte nunca descansa nunca descansa muy buen gackeo, sí señor por culo, tío es que mirad que si lo está viendo venir, tío necesito la yumo, tío para darle un poquito de velocidad de movimiento es que no voy a correr un carajo bien, este dragón que sale es el infernal, ¿eh? ese es muy bueno ay, cazador y cazados ataca cuando estés preparado voy a poner el rojo voy a poner el rojo porque muy probablemente venga el disin que ahora mismo no tiene mucho daño pero bueno, lo que tiene con lo que tiene hace bastante pupa, ¿eh? también os lo digo pero vamos, que este rojo no me lo va a quitar vamos a salir a los coches, vaya vuestra torreta ha sido destruida destruida no me lo va a salir a la que mueran, que mueran los feos y que no quede ninguno, tengo R, vamos a buscar el de luz vamos a cruzarla ya ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buena, tú! ¡No me ha dado de milagro! ¡No me ha dado de milagro, eh! Tenemos que pillar rápidamente a este varón, ¿eh? Necesito pillarme, yo humo y eviten a este tío. Esta es la clave, yo humo y a ese tío y ya reventaría. ¡No me ha dado de milagro! ¡No me ha dado de milagro! Vale, ya tenemos ulti. Que se mueran los feos y que no queden ninguno. Solo se mueran los efectos pero aquí ya están en el plan de juego. Tu lo puedes ver, ya te lo puedes ver. Si tuve que la verdad, que te amas ahora mismo. ¡Puede que hayan aquí! van a venir tío y no quiero que me maten la verdad no me apetece morir ole torero es que no entiendo esta situación tío, nos van a tirar todo y esta gente es barada de esta manera te voy a llevar tanque con un personaje que no se te da bien lo tienes que llevar tanque tío, sí tío, 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 tío la comodidad alimenta a la debilidad hombre, a dos por cubos y la otra pidiendo ayuda abajo no han tirado toda la línea de top y pidiendo ayuda abajo muy buenas, Alberto ¿qué tal? tío, 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 tío no, no, no yo no demonic xd La comodidad alimenta. Vale, me he llevado una torre. Bien, ¿qué tengo para Jogo? Es que ya no entiendo que no corro nada con este personaje. Vale, pues este azul no lo voy a llevar yo. Yumu al canto. Me hacía falta Yumu. Voy a pillar esto de aquí, esto de aquí y esto. Voy a ir a saco. A saco Paco. Me la pela todo, vaya. Necesito que corras más. Vale, el dragón océano sale ya. Nos vendría bien, la verdad. Pero bueno, creo que no va a dar. No nos va a dar tanto. Cuando está por aquí, tío. ¿Por qué? ¿Por qué ese Oreo, tío? ¿Se arregla? Me tienen una orla, tío. Es que han muerto los tres por tal de matarme a mí, tío. Y no lo entiendo por qué han hecho eso, la verdad. No lo entiendo, tío. ¿Qué te gusta ver tus coños, reírte de los malitos, eh? Claro, no. A ver, vamos a pillarnos esto de aquí. Hemos dicho que es este y este. Estos son dos sitios muy, muy, muy curiosos. Yo creo que el siguiente va a ser que te diga. Porque el tema es el revés de la velocidad de movimiento, tío. Es que no corro un mojón, tío. Hay que jugar las manos, tío. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pero por qué no sigues, tío? Me ha dejado abandonado, tío. No, 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 no. ¿Por qué no sigues, tío? No, 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 no. Tío. ¿Por qué me has abandonado? ¡Bueno! ¡Qué cojones, tío! ¿Por qué tiene tanta suerte ese puto trinamer de mierda, tío? ¡Qué puta suerte, tío! ¡Vamos a salir a la mierda esa! Necesito más daño, tío. Necesito LTA rápidamente. Rápido y veloz. Necesito farmear. Es que necesito hacer tantas cosas en esta vida. ¡Ey! ¡Dios mío! ¡De mi vida y de mi corazón, bendito! ¡De mi vida! ¡No! ¿Cuándo? Necesito farmear, tío, si es que no hago daño, tío, no sé por qué no hago nada de daño a nadie, tío, es que no hago daño, o sea, cero daño, cero damas, please. Preparado. No, 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 no. Me escucho, tío, una miración de segundo. Todo el tío ha sido fatal, tío, tenía que haber llevado a Renga, a la D, tío, es la AP, defensa, querido tanque. Es que, Renga no son personajes que siempre me ha gustado demasiado usarlos, tío, no sé por qué, pero siempre me ha gustado mucho. Y bueno, aquí tenéis clar el resultado. no lo he probado o no lo he probado dame un segundo, que lo miro porque no se ni siquiera cual es bueno, sintiéndolo mucho, Rengard queda descalificado, yo siempre recomiendo que cuando un personaje no se te dé bien, no lo llevéis a D porque es que os van a reventar y vais a hacer una partida de mierda bastante cutre, la verdad pero bueno, aún así me he divertido, lo he pasado bien y nada, esperemos que vosotros hayáis disfrutado también de la partida y que os suscribáis al canal, ¿vale? a que os quedáis señores, hasta luego